Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez le toca el unboxing a Clunker Bumblebee de Estudios Series número 27 Este Bumblebee a mi me gusta bastante el molde, mucha gente tiene problemas con los Bumblebees de Estudios Series porque tenemos la linea llena de Bumblebees Pero a mi me gusta mucho el Camaro clásico que usa Bumblebee en la primera película, me gusta incluso más que el Camaro 2007 que usa Así que bueno, aquí tenemos a Bumblebee, Estudios Series, por cierto este es Clunker Bumblebee, no es el primer Bumblebee que salió Porque el primer Bumblebee que salió he visto en reviews que tuvo problemas, tenía varios problemas Aquí tenemos a 26, 28 y 29, compra, compra, compra más Estudios Series, es Sizeway Barquet y no sé quién más Aquí tenemos un Mega Zoom a Bumblebee, a mi me gusta bastante como se ve el Bumblebee, a mi si me gusta Bumblebee Y el Camaro clásico de la primera película, que por cierto también es un modo vehículo de la película de Bumblebee, de su spin-off Y también de la que viene, The Rise of the Beast, pero bueno, aquí tenemos un render de Holy Shit, la cámara se cae Listo ya, fucking cámara se estaba cayendo En fin, vamos a seguirle con esto, aquí tenemos a Bumblebee en su cajita y vamos a abrir este menu Aquí traigo la navaja Y vamos a abrir al Bumblebee A mi los Estudios Series me gustan, solo que entiendo por qué la gente tiene tantos problemas con la línea Principalmente porque tenemos exceso de Bumblebees Y todavía de que con eso que Hasbro va a sacar el Buzzworthy Bumblebee Pues Jesus fuck, como la gente no se va a enojar Y... Oh, Coli, este está chiquito Este está chiquito el Bumblebee Vamos a sacar su Backgrounds Y vamos a dejar la caja aquí El manual, el manual, a mi si me gusta transformar los Transformers con manual Aquí tenemos el Background de Bobby Bolivia Como el país, pero sin las ruinas Me gusta mucho este Backgrounds Pero más me gusta lo que tengo en las manos A mi me gusta mucho este Bumblebee Le voy a quitar la bola de porquerías Y ahorita nos vemos Y aquí tenemos a Bumblebee sacado de su cajita A mi me encantan, a mi si me gusta como se ve Bumblebee de Estudios Series Entiendo por qué mucha gente tiene problemas con él Por ejemplo la mochila Y el tamaño A mi el tamaño no me molesta porque hace escala con los demás Estudios Series Y me gusta La verdad me gusta Me gusta que tenga sus puertas con óxido Me gusta que... Tiene más detalles, tiene más acabados de pintura que el primer Bumblebee Este no es un review, solo es un unboxing Así que vamos a ver a Bumblebee más de cerca Y holy shit, tiene hasta en su cabeza pintado el logotipo Autobot Enfoca, enfoca, ahí está Tiene hasta el logotipo Autobot en la cabeza Eso no me lo esperaba Tiene como les digo, óxido en las puertas Esto no lo tenía el primer molde de Bumblebee Bueno el primer, el Bumblebee Studio Series número 1 Esto no lo tenía Y su blaster está en el trasero Buen trabajo Casbro Ahí está la mochila Por cierto, este Bumblebee arregla el problema del primer Estudio Series El primer Estudio Series no tenía ese pedazo de metal ahí clavado en la mochila Así que muchos se quejan que siempre se estaba cayendo la mochila Pero bueno Ahí está el blaster en el trasero de Bumblebee Pobrecito Y pues nada, este fue el unboxing de Clunker Bumblebee Por cierto, este no tiene el problema del primero Holy shit, se me cayó Este no tiene el problema de las patas huancas del primer Estudio Series Así que este para mí es mejor en todos los aspectos Pero bueno Ahí está con Optimus Prime Con Starscream son los únicos transformers que tengo hasta el momento Este es con Optimus Prime de The Last Knight O Day of Extinction Como quieran ponerlo Y hacen buena escala Hacen muy buena escala Y bueno, en fin Esto es todo por el video de hoy Vamos a poner aquí a Bumblebee en su background Eso fue todo por el unboxing de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y... Listo Nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!